La impecable labor de los alumnos de la Escuela Pisurno de Melincué, que derivó en el hallazgo de los cuerpos de la pareja de extranjeros desaparecida en 1976, contó con un actor clave. El oficial de justicia, Jorge Basuino, fue la persona que encontró los cadáveres en un descampado. Pero además de ese hallazgo, fue quien conservó el expediente de la causa durante más de 30 años, elemento fundamental para conocer la verdad. Cuando ocurre este hecho, era un día, me parece, en fin de semana, y me llama el médico de policía, doctor San Julián, fallecido lamentablemente, que había que ir con la ambulancia a buscar dos cuerpos, que estaba a la vera del camino entre Melincué y Carrera. Voy, el comisario Camilo Rubalgoñel, en su chata, se carga los cuerpos y se lleva al cementerio local. Sacan placas fotográficas. A todo esto se guardan fichas de actirales. Yo digo, sacame unas cuantas. Porque el hecho no era de un suicidio, de un homicidio, de ningún ajuste de cuentas. Daba la impresión, o sea, la impresión de aquellas épocas tan difíciles, que los tiros que tenían eran de Itaca. Así que uno siempre sospechaba que podía tratarse de gente que había estado detenida, y bueno, que la han arrojado en esta zona. A todo esto se impulsa el expediente. Costaba impulsarlo, porque, vuelvo a repetir, en esa época. En esa época. Y mantener el expediente. Y el expediente siempre, tal es así que tiene mi letra de ingreso, porque yo le di ingreso al expediente y figuraba, doble homicidio, NN masculino, NN femenino. La fecha, 26 de septiembre del 76. Yo siempre lo tenía guardado en mi escritorio, en el secretero, y siempre lo vigilaba, siempre sabía que ese expediente estaba en tal lugar, y yo siempre lo vigilaba para que nunca se perdiera ni se traspapelara, porque se pueda ver estrapapelado por alguna cosa del destino. La localidad de Melincué continúa alborotada por todo lo sucedido, y sobre todo por la repercusión que tuvo el caso. También exhibe una rara mezcla de orgullo por el trabajo que hicieron docentes y alumnos, además de cierto escozor por el macabro caso. Vinieron palas de mano y empezaron a cavar, y bueno, aparecieron los huacitos ahí, empezaron a cavar despacito, hasta que llegaron a anotar los huesos y empezaron a escarbar con escarbadiente ahí, para poder, dejaron todo armadito. Y bueno, después que estaba todo armadito, empezaron. El buen trabajo que ha hecho la profesora Juliana, también conjuntamente con los señores estos, que no es cierto que estaban para justamente llegar a descubrir de quién eran los cuerpos, esto llegó a un buen feliz, y hoy aquellos, no es cierto, que son los familiares, se encuentran como, no es cierto, no es bueno, pero bueno, se encuentran con los restos de sus familiares.